¿Usted desea una piel que refleje su salud interior? Sensei es la única línea para el cuidado de la piel con la tecnología de autoconservación que prescinde de conservadores químicos adicionales. De modo que su piel recibe solo ingredientes suaves y saludables. Es notable la diferencia que verá y sentirá en apenas dos semanas. Cuando pruebe Sensei y vea los resultados tangibles en su piel, se sorprenderá de lo fácil que es compartirlos. Si usted quiere manejar su negocio propio desde casa o solo desea saber cómo los productos que utiliza se pagan solos, Sensei ofrece un potencial ilimitado. La doctora Regina Hamlin, dermatóloga, es la fundadora de Associates in Research, centro muy solicitado para estudios e investigación de productos para la piel. Ha sido mencionada en artículos y se ha presentado en programas de televisión y radio como autoridad en dermatología y tendencias de los tratamientos cosméticos. Como oradora, es muy solicitada en todo el mundo para impartir conferencias a médicos sobre los aspectos más recientes de la dermatología. Además, la doctora Hamlin practica la medicina y es docente universitaria. ¿Cómo envejecerá su piel? Skin ages in two ways. One is intrinsic or inside of us, and that's the calendar and the clock. And the second is the S's. Sun, smoke, smog, things that happen outside of us that cause aging. Aging is cumulative, so we don't really notice anything until about age 40, when all of a sudden one night we go to bed and the next morning we get up and we're older. We would like to soften this effect, and we can do that with a series of natural refining compounds. Tecnología Antienvejecimiento Sensei I'm personally excited about some new scientific breakthroughs that are in this field. One is Regenosomes, and the next one is DSR technology. Regenosomes are enzymes that help protect the skin from environmental stresses, as we talked about before, smoke, smog, and the sun. The other thing is that we really need time to have our skin repair. I have to tell you that skin really repairs itself at night. It does not repair itself during the day. Our main protection plan is during the day. Well, at night, what we're trying to do is to turn back and help the oxidative stresses that the skin has suffered during the day. Regenosomes are enzymes that protect the skin from the environment during the day and help repair it during the night. Regenosomes are in Sensei Daytime Protective Emotion and Night Renewal for protection and recovery celular at 24 hours. The advances anti-envejecimiento for the care of the skin of Sensei also include the technology DSR for a skin more vibrant and more youthful aspect. La tecnología DSR es un complejo marino con inhibidores MMP para evitar la ruptura del colágeno y dará a la piel una apariencia de mayor suavidad y firmeza. Este complejo no ácido favorece la renovación celular y suavemente revela una piel más nueva y fresca. Busque la tecnología DSR en Sensei Perfect in a Sensei. What's important to me is that there was an eight-week clinical study on the Sensei product that showed a remarkable improvement in wrinkling, smoothness, hydration, elasticity and a decrease in dryness. You can actually see even something happening in two weeks and that's pretty remarkable. ¿Qué tienen los productos que utiliza para el cuidado de la piel? As a consumer, we should be really aware of what are in our products that we're using every day, especially the preservatives. Preservatives have been around for a long time. They increase the shelf life of the product and they're necessary. They're meant to kill bacteria, fungus and molds that may contaminate our products. However, there's a downside to preservatives. They can be irritating and cause problems with sensitive skin. So what we would really like is a good preservative. Tecnología de autoconservación patentada Sensei Because of the possible skin irritancies of the chemical preservative, I highly recommend to my patients the Sensei products. They have a self-preserving technology that is brand new to the industry. It is both patented and exclusive only to Sensei and involves botanicals and antioxidants that are supported by liquid crystals that become themselves the preservatives. That, in addition to the clean rooms where they are manufactured and the bottling, which does not allow the hand to touch the product, I highly recommend these products. Los compuestos botánicos purificadores, los antioxidantes y los ingredientes activos se estabilizan en cristales líquidos protectores para que los productos se conserven naturalmente frescos, sin que se agreguen conservadores químicos. Además, los productos se envasan en frascos y tubos cerrados para garantizar su pureza. Como no se agregan conservadores químicos, es menos probable que los productos irriten la piel sensible y al mismo tiempo favorecen la salud de la piel por dentro y por fuera. ¿Qué relación hay entre la nutrición y su piel? Skin reflects the state of the body. It reflects whether the body is nourished and hydrated. The cells must be nourished and hydrated from inside and therefore you must take high-quality nutritionals so that there is a synergy between the nutrition of the inside and the outside of the body, therefore protecting you from oxidative damage. Complejos de nutrición tópicas en C A combination of internal and external nutrition for your skin makes it the most beautiful. Para la nutrición interna, Usana ofrece los esenciales y bioomegas. Los esenciales de Usana incluyen antioxidantes, vitaminas y minerales que protegen de los radicales libres y favorecen la salud de la piel, el cabello y las uñas. Usted verá y sentirá la diferencia. Los ácidos grasos esenciales son componente básico de una piel y un cabello saludable y Bioomega proporciona importantes ácidos grasos no saturados que favorecen la elasticidad de la piel y un cabello suave y manejable. Los suplementos nutricionales de Usana cumplen con las buenas prácticas de manufactura de grado farmacéutico, que son normas mucho más exigentes que las que tienen que cumplir los fabricantes de productos nutricionales. Usana es de las pocas compañías de la industria que se apega voluntariamente a estas normas. Para los nutricionales topicales, recomiendo dos nutricionales que se encuentran en todos los productos de Usana. Primero, el té proflavanol. Es un complejo antioxidante poderoso y, segundo, el proteo C, una mezcla de vitamina C que tendrá que abrigir la piel. Proflavanol T es un poderoso complejo antioxidante que incluye extracto de uventera, extracto de té verde y vitamina E para combatir los radicales libres nocivos del medio ambiente. Proteo C es una combinación de agua y vitamina C soluble en lípidos que aumenta la producción de colágeno y da a la piel una apariencia de mayor firmeza, así como aminoácidos para restaurar la humedad esencial y lograr una apariencia general de más suavidad y brillo. Vea una piel más joven con estos dos poderosos complejos nutritivos tópicos que están en todos los productos en C. Todos merecemos tener piel saludable y yo creo que Sansei y Usana Nutritionals se basan en la ciencia real. Y siguiendo este abordaje holístico te dará una piel saludable.